bien y bien y bien mis pequeños druos bienvenidos una vez más a magic blog tk este fin de semana es el mundial de magic en el cual los 16 mejores jugadores sobre la faz de la tierra se disputarán unos enormes premios y lo que es más importante el título de campeón del mundo un año más y como podéis ver es ya la edición número 27 la vigésimo séptima vez que se disputa el campeonato del mundo de magic y bueno ya digo estos 16 jugadores bueno el título del vídeo ya os lo habrá dicho hubo una filtración los mazos tendrían que haber sido publicados tendrían que ser publicados este viernes de acuerdo en el último momento aunque los mazos los mandaron ya hace días esa información era privada era secreta de tal manera que el resto de rivales no podían diréis bueno si no pueden cambiar el mazo que más da es cierto ya no podían cambiar el mazo pero si podían practicar con contra tu mazo y sobre todo cualquier jugador que viniese con algún tipo de mazo especial sorpresa extraña o bueno digamos novedad pues bueno tenías tiempo tenías tres o cuatro días para adaptarte a ese mazo practicarlo probarlo etcétera etcétera entonces por eso se enviaban los el viernes el torneo empieza el viernes y el mismo viernes se publican los mazos como digo vuelvo a repetir los mazos los enviaron ya hace días o sea ya están fijos no podían ya cambiarlos entonces que la información se haya hecho pública varios días antes que se haya filtrado la importancia que tiene es a nivel de testeo a nivel de práctica simplemente conocer lo que van a jugar los demás te ayuda a practicar esos emparejamientos o a prepararte contra un emparejamiento nuevo o novedoso vale entonces qué es lo que pasó la página web en la que celebran el evento porque es el torneo como mágica arena no tiene soporte propio para torneos lo hacen a través de una página externa por error el quien fuese hizo clic donde no debía y los mazos se publicaron en dicha página web que creo que era mtgmelee.com si no recuerdo mal era esa página entonces se publicaron la gente enseguida que hizo en cuanto los vieron los copiaron y listo sabes luego las pusieron otra vez en oculto en cuanto se dieron cuenta del error pero ya era tarde era tarde porque los mazos ya se habían filtrado ya estaban por todas partes en twitter en todas partes así que with us of the coast esto fue ayer ayer martes hoy es miércoles bueno pues ayer martes se filtraron y a las pocas horas ya with us of the coast ante la filtración a pesar de que ya habían ocultado los mazos en la web digamos donde iban a celebrar dicho torneo pues decidió hacer públicas las listas a través de su propia página web de forma oficial como estáis viendo así que ya los tenemos varios días antes lógicamente esto es un poco desastre a los jugadores que compiten en este torneo no les ha hecho mucha gracia que se revelen sus estrategias pero es lo que hay vale os adelanto 11 de los 16 mazos llevan cuatro copias bueno llevan epifanía de alrum por cierto los listados de los mazos los tenemos aquí en inglés lo siento no está esta página en español es la página oficial podéis entrar en ellas magic.gg en esta página vais a encontrar toda la información del mundo competitivo de magic no hay mucha información sinceramente porque no hay mucho competitivo en magic en parte por la política que tiene la empresa en parte por la pandemia y bueno como digo está en inglés no lo tenemos en español pero nos vamos a hacer una idea el primer mazo que vamos a ver y como digo 11 de los 16 mazos llevan he dicho cuatro no todos los mazos llevan cuatro epifanías de alrum pero todos esos 11 de 16 llevan cuatro epifanías de alrum por eso se está empezando a rumorear muy fuertemente que esta carta va a acabar siendo prohibida en estándar posiblemente cuando pase el torneo el mismo lunes no me sorprendería yo soy partidario de que no la prohíban yo no quiero que prohíban esta carta ni ninguna carta porque al final es más perjuicio que beneficio para la comunidad magiquera pero todo apunta a todos los rumores todos los comentarios apuntan a que esta carta va a ser prohibida de alguna manera y en magic no existen nerfeos ni cosas de esas o está prohibida o no está prohibida y tiene pinta de que la van a prohibir pero bueno primer mazo stanislav zivka que juega una icet epifani cuando dicen icet epifani quiere decir icet de control que no lleva ni una sola criatura como podéis ver cero criaturas lleva conjuros instantáneos tierras y el banquillo pero no lleva ninguna criatura de base ni siquiera lleva los dragones del puente dorado que sí que lleva un par de ellos de banquillo este mazo es un mazo puro de control y dirís y cómo gana si no lleva criaturas pues muy sencillo tiran de epifanías de alumn así de sencillo lleva cuatro copias te tira una y lo que hace no solamente es tirar la epifanía de alumn sino que lo que hace con esa epifanía de alumn es copiarla si encuentro la carta que la copia aquí está la iteración galvánica creo que se llama en español galvánic iteration en inglés que copia un tu siguiente instantáneo conjuro ya dije que esta carta era buena la gente me llamó loco y dije pero a ver si es que esta carta está en todas las estándares siempre hay una carta que hace un efecto similar de copiar un hechizo instantáneo un conjuro y siempre se juega en algún mazo loco se juega que más razón que que haya epifanía de alumn en un formato para que metas esa carta de copiar hechizo entonces la gente te gana dos tres cuatro turnos extras y pim pam pim pam sólo con los tokens 1 1 voladores ya te gana por cierto también puede poner un par de tokens voladores con bueno tres tokens perdón 1 1 no voladores pero que cuando mueren hacen daño con burn down the house que no me acuerdo cómo se llama esto quemar la casa será en español o algo por el estilo y bueno con el dividir entre cero tiene cartas de aprender puede aprender una carta del banquillo que sea criatura por ejemplo la exhibición de mascotas que pone tres criaturas también puede ganar con estas criaturas vale pero como podéis ver o sea el mazo no tiene muchas herramientas de base para ganar salvo tirar epifanías de alumn y copiarlas no este es el mazo que juega stanislav zizka luego el segundo mazo que tenemos es el pan de paulo vítor damo da rosa con mono green agro y os iba a decir que si 11 mazos juegan epifanía de alrún el resto de los mazos juegan carruaje de esica se llama así en español verdad si no recuerdo mal es y cascarriot esta carta también se está remoreando que lo mismo la prohíben vale porque un bloque de mazos van con epifanía de alrún y el resto llevan esta carta son con verde con carruaje de esica hay un mazo que no vale de esos cinco restantes hay uno que no lleva carruaje de esica pero porque es que ese mazo que no lleva carruaje de esica y no es un mazo de control de epifanía de alrún y tal lleva una copia de epifanía de alrún y luego lo vamos a comentar una típica mono verde os la traje la semana pasada aquí al canal para mí es el mejor mazo del formato y no me sorprendería que se llevase el gato al agua como podéis ver el listado del mazo es muy parecido al que yo os traje la semana pasada con una gran diferencia que es esta el escultor del invierno no me acuerdo el escultor of winter si no me sé los nombres en español como para ser menos en inglés no me acuerdo bueno esta carta yo no la llevaba y tampoco llevaba ruen y 7 del cual llevan un par de copias pero luego lo que es el bloque central del mazo los carruajes de esica la clase el ranger class los troles hasta el resto de cartas la inscripción a todas las cartas más o menos son las mismas aproximadamente de acuerdo y bueno este es el mazo que juega paulo vítor de moda rosa que fue el ganador del año pasado por cierto del mundial y que le hicieron la carta del del bueno el bicho este blanco o este una cabeza hoy con los nombres ya sabes que siempre con los nombres soy bastante malo vamos le hicieron una carta con su cara dibujada es el clérigo este que te mira la mano y te exhibe una carta y esa esa carta cuesta dos más de jugar no bueno pues ese clérigo que ahora mismo me sale el nombre y debería salirme mazo mono verde como ya os decía que es hay dos bloques de mazos en este mundial los que llevan azul para epifanial run los que llevan verde para carruaje de esica y ya está y no hay nada más en este torneo bueno temor tres urs es una temor de tesoros a vale sí que había un segundo mazo no me acordaba sí que tenemos un mazo que no lleva epifanial del run pero si lleva carruaje de esica es la roja verde roja verde vale esto es una gruel ya manuel de paz ya manuel de paz el jugador francés juega una gruel con sus macdas para este mazo más el año pasado lo estuve jugando aquí mucho en el canal uno de estos clasificateros que hubo en verano lo jugué con una gruel que llevaba este esta combinación de centinela de los jasperas magda dragón del puente dorado bueno un mazo parecido a esto pues una gruel sólo que bueno lleva el moon bale regent esta nueva carta de instar que está bastante bien pero y también el reckless storm seeker no me acuerdo los nombres en español pido disculpas one more time vamos es una gruel agro que ya conocíamos ya ya hemos hablado de estos últimos días y bueno ya manuel de paz y diréis bueno pero por qué pone temor temor porque lleva azul es azul roja verde lleva un pequeñísimo splash azul para llevar dos negar de base que quiere negar este jugador ya manuel de paz obviamente quiere negar epifanías de alrún no se ha quitado el color azul de este mazo es una gruel agro y le ha metido un pequeño splash azul porque se puede permitir con esta base de mana meter un poquito de toque azul para el negar de base y de banquillo otros dos distainful stroke que también contrarrestar epifanías de alrún al final el objetivo es contrarrestar las epifanías de alrún lo cual ha forzado a este jugador a su gruel agro adaptarla con azul vale bueno el siguiente mazo a un has en vez que por cierto creo que ganó el uno de los últimos productos verdad si no recuerdo mal bueno es que ya es que este este estos últimos meses han sido todos como una especie de stand by en el cual ya ni nos acordamos de nada otro mazo y cp y otro mazo y cd de control de turnos con epifanía de alrún veis las cuatro copias de epifanía de alrún y luego por aquí estará no lleva el hechizo que lo copia no lleva el hechizo que lo copia no esto no lleva el hechizo que copia sí sí lo lleva así no lo estaba buscando no lo estaba viendo galvanic iteration si lo lleva prácticamente no sé si es carta por carta el mismo mazo que el primero que hemos visto que el de cifca pero vamos no será muy distinto otro mazo sin criaturas azul rojo que sí que como lleva una carta tan buena como dividir entre cero el divide by zero puede buscarse de banquillo la exhibición de mascotas y ganar con estos tokens pero lo suyo es ganar con los tokens 1-1 voladores de la propia epifanía de alrún si hubiese nerfeos le quitarían los tokens 1-1 y esta carta seguiría siendo buena pero ya no sería tan absurda como hasta ahora no siguiente mazo y este se también había una mono white no me ocurre esta no me ocurre vaya memoria tengo de pez yoshiko ikawa que juega una mono white agro el único valiente que se ha atrevido con mazo mono white agro o sea que se sale de lo que se ha comentado de azul para epifanía verde para carruaje de sika que son las dos cartas fuertes las dos cartas que lo mismo el lunes caen y después el carruaje no está fuerte el carruaje es fortísimo el carruaje es un tres por uno lo juegas y te pone tres permanentes en mesa tres permanentes que por sí mismos son win condition te atacan y prácticamente te matan te pegan de ocho sabes esos tres permanentes que te han puesto si tienes que jugarlo con una criatura el siguiente turno para poder activar el carruaje pero de tercer turno porque encima llevan aceleración de mana te meten un carruaje de sika que al siguiente turno pega de ocho copia un token es un tres por uno bueno pues este es el único mazo que sí que se sale realmente de ese esquema que os estaba comentando la mano blanca es muy buena vale va bien contra la verde o sea no va mal contra las monobres agresivas va bien contra contra epifanías de alrum porque va bien contra epifanías de alrum porque lleva un montón de criaturas de coste uno en este caso se han yo si hico se ha decidido a jugar stone bender familiar que le permite hacer crecer este este perro es muy buena estrategia funciona muy bien en el metajuego actual es buena opción el user of the fallen que es el león de la sabana no lleva demasiados costes uno pero ya sabéis que es el hechizo es el mazo de de hecho no lleva tampoco la que pone tokens 11 voladores o sea que es una white win un poco distinta a las habituales y lleva tres copias de adeline que también me ha llamado bastante la atención sango el sentinel también para ganar protección y eso pero básicamente este mazo lo que tienes que es muy rápido turno 1 bicho turno 2 bicho turno 3 bicho turno 4 bicho y luego con rey dané edis su hace disrupción sobre esas epifanías de alrum que en lugar de costar 7 pasan a costar 9 la realidad no es clave para estos mazos entonces lleva esta pequeña disrupción de la rey dané y también lleva el it spill spellbinder el paulo vitor que os estaba diciendo que tiene la cara de paulo vitor dama da rosa el ganador del campeonato del mundo del año pasado el atrapa hechizos de élite de hechizos de élite como se llamaba esto no me acuerdo del nombre en español bueno el caso es que lleva esta disrupción que eleva el coste de las cartas del rival esta disrupción que eleva el coste de las cartas del rival y con eso suele ser suficiente para frenar al rival básicamente un par de agujeros portátiles se llama en español verdad y tres removals de estos que son eficientes luego las tierras nevadas y a correr una white winnie agresiva que no me sorprendería que se llevase el gato al agua y se riese de todos en su cara porque ya digo va bien contra las mono verdes y entre esto y esto va bien contra la epifania de alrum luego tenemos a valer esta es una de las sorpresas las grixis epifani es lo mismo que la azul roja diréis pero si es la misma baraja que la azul roja es la misma el mismo mazo si es el mismo mazo no nos engañemos pues bueno el y casis juega esta y cet epifani a la cual le ha metido un pequeño splash a negro para meterse dos coacciones de base y quitarle al rival de la mano alguna carta crucial y lleva un una sed del jefe de sangre un bloodshifts thirst así random pues para defenderse pero como podéis ver el mazo bueno este en particular lleva tres layer de estos bueno layer no sé cómo se diría esto en inglés un huevecito de estos pero crucialmente el mazo es el mismo o sea como podéis ver las cartas de desarrollo de la partida una por una son prácticamente las mismas que la hice o sea no nos engañemos la gente piensa esto que novedoso que innovación ni que niño muerto lleva un splash a negro para llevar una a llevar coacción de base y más coacción de banquillo y más cositas negras de banquillo esto es una icet de control una icet epifani sólo que la mete un pequeño splash a rojo digo a negro es como si dijésemos volviendo para arriba esta no esta no no está sí como si dijésemos que la gruel de ya en manuel de prath no es una aurul como si dijésemos que esto es una temur sí aquí pone temur porque lleva este pequeñísimo splash azul pero el corazón el núcleo del mazo es un agrulagro ya está es un agrulagro le mete un splash azul porque porque el metajuego está dañado está dañado por la epifanía del run y se ve forzado a llevar negar de base este mazo que no debería llevar negar no debería necesitar esa guarería de carta y en medio en una estrategia que no tiene ni sentido igual pasa con con esta clixis es una azul roja vale se ha visto forzado a meter negro para derrotar a las epifanías del rival o bien porque se las quitas de la mano con dures es difícil quitar epifanías del run de la mano porque lo más normal es que en el segundo turno se profeticen pero sí que es cierto que le puedes quitar de la mano alguna otra carta importante que lleva el mazo porque lleva como podéis ver o sea es el mazo lleva remóval anticriaturas quita cartas no quita cartas contra hechizos a veces llevan de todo no pues bueno esta coacción puede ser bastante útil en ese sentido bueno vamos a seth manfield es el jugador por el que yo he votado que va a ganar el mundial es mi jugador favorito de magic y juega mono green agro así que mira estamos de acuerdo tanto para él como para mí en mono verde es el mejor mazo del formato poco decir de este mazo él sube incluso a tres copias el reni 7 el otro día en directo todo el mundo me decía pero porque no llevas reni 7 yo no llevo en mi versión la que os puse la semana pasada no llevo porque aspiro un nivel de coste de cartas más bajo yo quería una curva de mana más baja para que el mazo fuese más directo y más rápido no al llevar reni 7 bueno pues a verdad es que el reni 7 te pone un token que va a ser posiblemente un 5-5 vale cuando cuando juegas el reni 7 lo primero que haces para el 5-5 y si tienes el carruaje de sí que hay atacas copias ese 5-5 copias un token el que tú quieras copias ese entonces tiene muy buena combinación con el carruaje de sí que entonces ahí es la razón de llevar reni 7 yo no lo llevaba y bueno porque me gustaba más a mí la versión que estuve jugando el otro día pero ahora esta versión va a ser igual de buena seguramente sea bastante mejor que la mía porque ser manfield es uno de los mejores jugadores de la historia de este juego sabe lo que hace al igual que paulo vitor que es el otro jugador que también jugaba mono verde también lleva lotus cobra cobra yo también llevaba lotus cobra al que coincidimos que no es una opción que lleve todo el mundo no sé si paulo vitor estaba jugando la cobra del loto no mira paulo vitor a no paulo vitor había optado por el sculptor of winter en lugar de cobra del loto al final cabo es maná extra de una u otra manera este es un 2-2 del otro es un 2-1 al final es maná y ojo que esto al ser nevado te facilita el tirar el blizzard brawl vale con tres permanentes nevados te da más uno más cero e indestructible y como esto es un permanente nevado porque es una criatura nevada ayuda en ese sentido nada es casi irrelevante pero lo quería mencionar para que notasemos las diferencias no tampoco fijaos tampoco lleva él el juego cómo se llama este no me sale así que lo busco y ya está no lleva este el adversario el adversario verde del cual paulo vitor lleva una copia yo al principio lleva tres copias las he quitado ya no las jugaba ya las quité no funcionan no son no acaba de cuajar esa criatura y de esas tres copias y mira de hecho sed manfield no lleva ninguna igual que yo más o menos a lleva un mazo muy parecido al mío yo creo que si yo llevaba dos de estas brea bridge tracker creo que si ya datos por cierto lo que no he comentado lo más relevante de este mazo es que lleva las tres copias de reni 7 esto sí lo hemos comentado pero esto no el crecimiento antinatural se llama en español natural growth esta carta cuando hicimos el análisis aquí carta por carta de toda la colección dije ojo esta carta es buena esta carta se puede llegar a jugar no dije que fuese una carta buena buena pero que sí que podría llegar a jugarse en algún mazo y mira sed manfield lleva una copia me la han jugado y no está mal no 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 des no disgusta jugar una carta muerta porque al fin al cabo el problema de esto es que es una carta muerta la juegas y si no tienes criaturas en mesa esto no hace nada ese es el problema de esta carta por eso yo no soy yo de momento no la juego no soy partir de jugarla es un coste 5 además entonces bueno tenemos a jan merkel que juega otra brixis epifany y éstas como podéis ver sí que llevan de hecho es la misma baraja es el mismo creo que carta por carta es la misma baraja que la que hemos visto antes otra brixis epifany que es una y sed con la epifania de al run esto es lo importante del mazo y luego con que lo acompañas pues con un par de coacciones creo que es carta por carta el mismo mazo que hemos visto antes seguramente los dos jugadores hayan testeado juntos y han enviado este mazo juntos esto es una y sed de control de epifania de al run con un pequeño esplaza negro de hecho estos jugadores llevan estas cuatro criaturas pues porque han testeado juntos y las han metido y los otros que juegan la y sed epifany sin negro no juegan estas criaturas pues porque no han testeado con ellos si hubiesen testeado todos juntos y la jugan sin negro seguramente habrían optado por estas dos cartas porque funcionan relativamente bien en el mazo del smoldry nege este es bastante bueno al final en este mazo porque con epifanía de al run se da la vuelta automáticamente cuesta 7 y el leer este también te permite rejugar no los las epifanías del run no porque se exilian después de jugarlas no van al cementerio pero el leer te permite rejugar desde el cementerio muchos instantáneos o conjuros que tiene el mazo pues todo lo que quieras vale aquí el único mazo que realmente ha sido una sorpresa el único jugador que se ha visto realmente perjudicado por por él la filtración de los mazos es nor yuki mori que juega un mazo absolutamente original buenísimo buenísimo ahora os comento porque es la azorius tempo yo cuando la vi la primera le dije pero que guardaría de mazo es este es como una white winnie mala si lleva los bichos de la mono white agro vale pues eso el elite spillbinder la aspirante aluminarca rey dane lleva un catarro brutal los ángeles de la legión para bichos de white winnie vale todos los típicos bichos de white winnie pero lleva un splash azul bueno más que un splash lleva mucho peso el color azul para poder jugar el adversario espectral que yo cuando lo vi dije este bicho no tampoco me acaba de convencer demasiado todavía lo que pasa es que este bicho te permite quedarte enderezado y al final del turno del rival jugarlo o no jugarlo y jugar alguno de los otros instantáneos que lleva el mazo que ahora comentaremos y dos hermitas no sé cómo se llama esto malevolent hermit ermitaños no ermitaño malevolente será en español no lo sé bueno el caso es que este bicho evidentemente lo que ha hecho nor yuki mori es pensar en una mono blanca agresiva vale es una white winnie una mono white agro dice pero cómo hago para ganar a los mazos de epifania de orden que son los que van a dominar el formato metiéndole un pequeño splash azul para el ermitaño malevolente este o como se llama en español y contraresta hechizos que no sean de criatura a menos que el rival pague tres por un solo mana azul y por dos es un 2-1 o sea pim pam pim pam va pegando y además se puede tiene la habilidad de disturbs luego más adelante se puede jugar como un 2-2 vuela no él es el adversario espectral este yo no lo veía muy claro lo he estado jugando no me ha parecido malo del todo te permite quedar tenderezado y poder tirar los counters que counters pues counters por ejemplo bueno tenemos el unsummon el nuevo nombre de invocación por un mana azul que es mejor incluso te permite jugar estas cosas la disrupción de jugar está el el removal que lleva una copia de faithful absence y sobre todo no sé cómo se llama este en español concerted defense la defensa concertada no creo el caso es que este counter es muy bueno es un force spike como mínimo o sea es mejor que un force spike solo que es para no criaturas eso también es cierto en ese sentido es mejor que un force spike para no criaturas lógicamente entonces yo dije pero qué guardia de mazo llevas aquí unos bichillos blancos un toque azul y bueno por cierto lleva una epifania de alrún así que de esos 16 mazos os he dicho que 11 llevaban epifania de alrún bueno 11 digamos 10 más este que lleva una copia random de epifania de alrún que a mí sinceramente no me encaja demasiado en el mazo pero le ha estado probando o sea este mazo lo estado jugando de hecho lo estado jugando hoy en directo y ha sido una apisonadora yo pensaba que era malo el mazo por cierto de tierras lleva algunas tierras que se convierten en criatura también para poder atacar con ellas no tiene mucho misterio lo estado probando esta mañana y ha sido una apisonadora o sea he ganado prácticamente todas las partidas que he jugado maravillas contra mono verde ganaba contra icet ganaba contra mazos de control en general ganaba muy bueno el mazo mucho 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 mejor de lo que pensaba el adversario intrépido cada día me parece mejor este sí que es el adversario bueno yo creo de los cinco al final el que más está jugando y el que más impacto está teniendo es este muy bueno puedes jugar a las cuatro por seis de mana ya hace una burrada y bueno hemos ganado muchas muchas partidas con este mazo de hecho de hecho os voy a decir una cosa voy a grabar vídeo mañana con este mazo y os voy a subir el vídeo va a ser doble va a ser la primera parte del vídeo con el mazo de noriyuki mori esta forius tempo tal cual la juega él o prácticamente idéntica y luego una segunda versión que se me ha ocurrido que estado también testeando esta mañana que es igual que esta pero también pensado un poquito más para el best of one es decir con cartas de lección de aprender y dirección vale cartas de base que sean de aprender y lecciones en el banquillo sobre todo para best of one creo que puede estar bastante bien las he estado probando las dos van bastante bien grabar un vídeo con ellas y os la subiré mañana a youtube las dos versiones para que os gusten para que las podáis comprobar comparar y ver qué tal que os parece no muy original el mazo de noriyuki mori por siempre hay un japonés valiente y entre estos 16 jugadores pues tenemos aquí el valiente del mundial y ojalá que gane para que gane porque porque encima sea aquí se puede filtrar por color por coste por rareza estaba mirando si había alguna forma de filtrar lo que fuese más interesante pero no o de ordenarlo estupendo seguimos ya más rápido porque ya hemos visto todo gabriel nasif el famoso jugador francés otro de los mejores jugadores de la historia este este hombre lleva desde desde mediados de los 90 en el circuito competitivo al más alto nivel ganando pro tours desde su primer día bueno desde los primeros días prácticamente de magic desde la segunda jornada digamos de grandes pros que hubo pero vamos de finales de los 90 prácticamente y bueno he dicho mediados me flipado más bien finales de los 90 principios de los 2000 es donde empezó a brillar en esa segunda jornada de grandes jugadores no hay mucho que decir grixis epifany creo que carta por carta es idéntica se parece idéntica a la de los otros jugadores o sea han testeado juntos luego tenemos sampardi que juega una mono green agro con dos reni siete y nada más ninguna novedad en especial de aceleración lleva también el sculptor of winter en lugar de la cobra del loto la habrán testeado y habrán llegado a la conclusión de que es mejor supongo y poco más que decir tenemos a keisuke sato otro jugador japonés que también juega izet epifany pero este si lleva los cuatro huevos de base este si lleva criaturas de base entonces para mí este mazo la izet epifany la izet de control de epifania de alrun creo que va a funcionar mejor con cuatro huevos que sin ellos creo por lo que he estado también viendo porque he jugado contra ellas y cuando hacen huevo de segundo turno si no matas ese huevo sabes que tarde o temprano eventualmente se va a dar la vuelta y se va a convertir en un 4-4 vuela que hace daños cuando juega hechizos de instantáneo de conjuro y con una epifania de alrun casi con una solamente ya te gana la partida entre el daño que hace el ataque y tal y el turno extra prácticamente te gana entonces me gusta más con el huevo con los cuatro huevos que sin ellos este mazo el de keisuke sato me gusta bastante más que los otros como os digo una izet epifany y izet control como la queráis llamar es un mazo de epifania de alrun como casi todos los mazos del mundial luego tenemos rey sato anda había otra mono white agro que no me acordaba he dicho que no había ninguna y al principio del vídeo he dicho que era todo o azul o verde y no no había dos white winnies bueno pues el otro jugador japonés también rey sato que también juega otra white winnie o mono white agro como la queráis llamar que bueno lo que os decía también lleva por cierto el perro este y también lleva la sangle sentinel o sea que esta versión no está orientada a lo de doble hechizo por turno igual que la otra no lleva el monje de la mano abierta ese o ese tipo de cartas son iguales verdad creo que es el mismo listado carta por carta que el otro jugador que también juega a mono white agro así que bueno novedad se juega a mono white agro pero no se juega la versión de doble hechizo se juega la versión sin más la versión digamos de exiliar de digamos eso de exiliar con el perro este que también crecerá bastante supongo en estas partidas tenemos a matt sperlin que juega otra grixis epifany carta por carta idéntica a las otras que hemos visto y tenemos también a ondrey strasky andrés strasky para los amigos que juega izet epifany sin criaturas nada más que comentar que no hayamos comentado ya y ahora ya sí para terminar tenemos el mazo de otro japonés cuantos japoneses hay en este mundial yuta takahashi que juega izet dragons el único jugador que juega epifanía de alrun con un mazo de verdad de criaturas con sus cuatro dragones del puente dorado sus cuatro huevos además de las solo tres epifanías de alrun y no lleva el hechizo que copia no lleva el hechizo que copia porque su opción su digamos su modus operandi es más directo es intentar jugar el dragón lo antes posible quinto turno en principio y empezar a atacar con él y jugar las epifanías de alrun a partir de tener el dragón en mesa visto lo visto creo que es peor versión con el dragón del puente dorado es increíble que un mazo de magic con este bicho sea peor con el bicho que sin él porque ese bicho es increíblemente bueno que bueno es caldein y parecía tonta caldein fijaos epifanía de alb hemos tardado meses en darnos cuenta yo desde el principio lo supe caldein me dio muchísimo hype y la gente dice que se vaya al trono del drain que se vaya al trono del drain pero es que os habéis dado cuenta de que en caldein tenemos el dragón del puente dorado tenemos la epifanía de alrun tenemos el carruaje de esica donde está mi querido carruaje bueno tenemos el carruaje de esica pero es que en whitewini tenemos bueno esto no es importante pero tenemos reidane por ejemplo o sea es que al final dices pero que pasa con caldein es que no nos dimos cuenta nos la colaron no nos dimos cuenta carruaje de esica igual de caldein no nos dimos cuenta todo el mundo estaba el trono del drain es demasiado bueno es demasiado bueno y caldein que es caldein tiene dos cartas que es posible que sean prohibidas este lunes que son el carruaje de esica y el epifaneral así que bueno no me enrollo más porque al final he estado casi media hora hablando solo de los 16 mazos mañana os voy a traer la azorius tempo en sus dos versiones la versión del jugador japonés y mi versión y bueno pues nada más que espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente